MyCraftPee en dos días, osea esta bastante genial Música 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 Están bastante bien, yo les vengo trayendo MyCraftPee En dos días chicos, así como lo escuchan Y pues nada chicos, espero que les guste, la verdad esta super genial Y antes de todo les voy a comentar que vamos por esa meta De cuatro likes, yo sé que si podemos Así que por nada, apoyen el video con su like chicos Y en esta ocasión les vengo trayendo este increíble Pues video que esta bastante bien, chicos Y pues nada, van a preguntar a unos, oye Como es, funciona esto, pues básicamente chicos Para ver este MyCraft en 2D Pues vamos a necesitar instalar un mapa chicos Que lo tendrán Tendrán en la descripción Y pues nada chicos, también les dejaré todas las redes sociales Del creador, que en este caso fue Víctor Gameplays Y pues nada chicos, aquí tenemos sus redes sociales Víctor Gameplays, su canal, what the fuck ¿Qué es esto? Ahora vamos a poner por aquí, y como les digo chicos Aquí tenemos todas sus redes sociales, pues se las dejaré en la descripción Chicos, para que pues vayan a visitarlo La verdad es uno de los mapas únicos Yo la verdad nunca había visto un mapa así, la verdad Se parece bastante a PC Y pues nada, o sea, está bastante padre Y bueno chicos, por acá tenemos Lo que viene siendo las redes sociales No, aquí tenemos más que todas las cositas Que tenemos que tener Y pues nada, dice que pues Tú tengas dificultad pacífica Ya la tengo en pacífica Y pues dice que te pasas un bonito tiempo Y pues más que todo que te diviertas Y bueno chicos, aquí lo que vamos a tener Es pues las vidas Solamente tenemos 6 vidas En este caso pues vamos a agarrar una vida chicos Y pues en este caso es un WoW de Spawn De el señor Cerdo Y bueno chicos, vamos a agarrar una Una zanahoria Y lo que tenemos que hacer aquí chicos En este, pues más que todo en este cofre Tenemos que meter el cerdillo Y ya que metamos el cerdillo Lo que vamos a hacer es agarrar la Pues más que toda la zanahoria Y cruzar por acá Nivel 1, perfecto Nivel 1, a ver Aparece, madafaka Ahí está, perfecto, ok Se pone Ahí está, ahí está, ahí está Ya lo he ponido Este es el cerdo que nosotros tenemos que dirigir Chicos, la verdad está súper genial O sea, es Minecraft P En dos días, o sea, está bastante genial Y como les digo Lo que tenemos que hacer Pues básicamente es dirigir al cerdo Hacia Y pues básicamente ir Este mapa más que todo consiste en obstáculos Y pues aquí lo que tenemos que hacer Es ir pasando por todos los biomas Los cuales vamos a tener obstáculos Como pues Definitivamente Como pueden ver aquí enfrente Tenemos un obstáculo como ese Y bueno, solamente tenemos que tener mucho cuidado ¡Corre! Ahí está, perfecto, lo pasamos Muy buena, muy buena Y como les digo chicos Está un poco complicado El tema es de que Tenga mucho cuidado chicos A la hora de estar Pues Cruzando Cruzando donde hay obstáculos Como pueden ver ahí enfrente Justamente donde está Esta Madre Dios mío O sea, si ahí me pegan O sea Se va a la mierda Ahí está, perfecto, ok Perfecto, ya cruzamos eso Y como les digo chicos Este mapa está súper genial No me digan que no está épico Como pueden ver Esta está ya Esto está bastante genial Y como podemos ver chicos Este mapa está bastante bien hecho Yo la verdad nunca había visto un mapa así Y como pueden ver chicos Este es Minecraft P En donde corre ¡Wow! Perfecto, ok Pues nada chicos Nos vamos a ir a descargar De este increíble mapa chicos Ya saben que pues nada Espero que les guste La verdad es un minijuego Bastante épico chicos Minecraft P En 2D la verdad Un increíble minijuego Y ya saben que tendrán el link De descarga en la descripción Al igual que también Todas las redes sociales Del creador Para que lo vayan a apoyar La verdad es un creador brasileño Pero la verdad Es una calidad excelente De sus mapas La verdad son únicos Y bueno chicos Espero que les guste La verdad una idea bastante genial Está súper padre Y pues nada chicos Se los quería presentar La verdad es un mapa Bastante épico Ya saben que lo que tienen que hacer Para instalar el mapa Va solamente a irse a la descripción del video Darle ahí donde dice descargar Te lo descarga Ya que se descargue Pues solamente Esto es un archivo simple El cual vas a descomprimir Agarra las carpetas Que están ahí La metes en .minecraft Este metes en Minecraft P En words Y ahí solamente ponen la carpeta Y listo Ya vas a tener lo que diciendo El mapa instalado Solamente es cuestión de que te metas Pon la dificultad en pacífico Y ya vas a poder jugar Bastante fácil Así que bueno chicos Ya me tiraron el fucking cerdo Se cayó mal Y bueno chicos Ni modo Allá debe estar Ah no Ya muy bien Bueno chicos Espero que les guste Muchas gracias por el apoyo Aunque no lo quieran Se agradece bastante chicos Se agradece bastante Que estén apoyando los videos Con su like Y ya sabes Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas Para que no te pierdas Los próximos videos Al igual que también Por mi parte De este cliente de familia Chicos La Android Army Así que bueno chicos Yo me despido Cuídense mucho Los quiero bastante Y pues nada Bye bye Música Aplique el código FAS Y ahorra Muchísimo dinero Música Aplique el código